Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Primero agradecerles que hayan venido aquí en esta conferencia que se llama Crea tu mente, crea tu vida, que es un ciclo de conferencias que comencé yo el año pasado. Mi nombre es María Isabel Burset. Vengo de la Argentina, pero como todos ustedes, soy ciudadana del mundo. Así que estoy aquí, más que nada, para aportar algo más a lo que todos estamos buscando, que es despertar. Cada uno va a encontrar su proceso de despertar. Y la idea es que cada uno gestione de la manera adecuada su vida. Entonces, la propuesta básicamente es que nos enamoremos de nuestra vida. Simplemente. No es necesario hacer grandes cosas para eso. Quizás solo que precisamos son pequeños ajustes. Por eso el título se llama Crea tu mente, crea tu vida. Porque, claro, en una época donde aparentemente todos nos dicen que la situación de la fuera es lo que prevalece y la situación caótica es lo que hace que nuestra vida sea feliz o también sea caótica, la idea es proponerles que sepan que nosotros somos los únicos creadores de lo que estamos experimentando en nuestra vida. Y es así simplemente. Yo trabajo como terapeuta en biotransgeneracional, física cuántica aplicada y aplico toda una línea metodológica que incorporé a través de las formaciones que he hecho. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que sepan que todos tenemos la información. Yo ahora estoy acá, pero estoy acá al igual que ustedes están allá. Mañana puedan estar ustedes acá. Es lo mismo, porque en realidad todos tenemos la información. El tema es aprender a esa información, a conectarnos con ella. Todos pertenecemos a una gran conciencia universal. Acá no hay gurúes, no hay púlpitos. Acá hay seres humanos que están buscando su despertar. Y soy una mensajera más de muchos que hay en el mundo que están tratando de enseñar a las personas que aprendan a recordar quiénes son. Que somos creadores. Exclusivamente somos creadores de cada historia que vivimos. Por favor. Vale. El primer cartel que ven tiene que ver con creencias. ¿Y por qué puse creencias? Bueno, porque justamente al ser creadores, que eso lo voy a explicar un poquito más adelante en la charla, al ser creadores nosotros de nuestra historia, estamos continuamente moldeando nuestra vida de acuerdo al software, de acuerdo a las creencias que tenemos incorporadas. Tenemos diseminadas dentro de nuestra mente infinitas creencias de cómo son las cosas afuera. Tenemos un mapa mental de cómo debe ser el mundo, de cómo son las personas. Y así etiquetamos todo. Y todo lo que vemos afuera justamente va a estar íntimamente relacionado con lo que nosotros pensamos del mundo y de las personas. Yo puse como ejemplo algunas creencias. Algunas creencias generales como que los hombres son imposibles, las mujeres son todas iguales. Si quieres llegar a ser alguien en la vida, algo debes sacrificar. No sé si a alguna le suena. La vida es una lucha. Para los hombres todo es más fácil. La mujer debe ceder por el bien de la familia. El dinero es sucio. Si no te cela, no te ama. Todo lo que cuesta vale. Hay que aceptar lo que Dios manda. La vida no es justa. Si no estoy al servicio de los demás, mi vida no tiene sentido. ¿A alguien le resuena alguna de estas frases? Creo que puse un poco las que habitualmente se escuchan a diario. O sea, esto lo decimos hasta en automático. Y en realidad no sabemos por qué lo decimos, pero alguien lo dijo. Y esto es como un contagio. Las creencias en realidad tienen como concepto que son una idea. La creencia es una idea de cómo deben ser las cosas. La creencia es un dogma que no tiene fundamentos reales, pero alguien lo determinó como una verdad absoluta y esa creencia viaja. Es una estructura de información que viaja. Y viaja más allá de nosotros. Viaja a través de nuestro inconsciente colectivo y viaja a través del inconsciente del clan. Es decir, de nuestro conjunto más primario, que es el clan familiar, el árbol genealógico. Adelante, por favor. No, anterior. Ahí estamos. Por eso, yo más o menos he clasificado en tres grandes grupos las creencias. Las creencias es ese argumento de vida que yo veo manifestado en mi mundo. Solo eso. Podemos tener creencias más saludables, menos saludables. Por eso es importante empezar a conectarnos con lo que nosotros continuamente nos decimos y pensamos. Porque esto que decimos, nos decimos automáticamente y pensamos, en realidad no proviene de nosotros. Trasciende nuestra mente. Está dentro de lo que es la creencia colectiva. Es decir, el pensamiento de la humanidad, el pensamiento de la región donde nacimos. Estamos como dentro de distintas estructuras. Por eso, yo puse como símbolo círculos concéntricos, porque eso es lo que somos. Es como si nosotros estuviésemos acá en el medio y hay círculos concéntricos de información que van influyendo inevitablemente en nuestra vida. Y luego, tenemos un tercer grupo, aparte de las del clan, que son las creencias incorporadas en la infancia. Desde que nosotros nacemos, mejor dicho, desde el vientre de nuestra madre, los nueve meses que nuestra madre está para gestarnos, más los primeros siete años de vida, son años, tiempos fundamentales. ¿Para qué? Para que el niño incorpore más información. Porque el niño, hasta los siete años, es como una esponja. Está continuamente incorporando, de la fuera de sus adultos, más cercanos, lo que los adultos les enseñan que es la vida, que es el mundo. Y ellos lo incorporan como una verdad absoluta. Y a partir de ahí, empiezan a crear su historia. ¿Vale? Por lo cual, si tenemos en cuenta que las creencias son ideas que no tienen fundamento, estas estructuras de información no tienen una valoración. No es ni bueno ni malo. Es solo información. Y como la información viaja. Y moldea nuestro comportamiento. Y se va fortaleciendo a medida que esas creencias las seguimos plasmando en nuestro diario vivir. Ahora, si nosotros tenemos creencias maravillosas sobre nosotros y sobre el mundo, por supuesto, esas creencias son intocables. El problema es cuando esas creencias se convierten en paredes infranqueables que bloquean nuestra vida y no sabemos cómo, porque no logramos registrar que las tenemos. Lo importante es determinar en nuestro presente, es decir, en este momento, es la pregunta que yo los invito a que se hagan, es preguntarnos, ¿qué estamos viviendo en este momento en nuestra vida que hace que haya algo que no nos haga felices? ¿Qué es lo que nos está bloqueando? Porque tenemos una tendencia natural a pensar que es el afuera el que me bloquea, que es una persona la que me está complicando la existencia. Pero sepan que no es ni la persona, ni el espacio donde trabajo, ni mi jefe, ni mi marido, ni mi hija. Son las ideas que yo tengo al respecto lo que hacen ese bloqueo. Las personas con las cuales nosotros nos relacionamos son solo partícipes necesarios, que es el nombre que me pareció adecuado, ¿no? Somos como coordenadas perfectas. Es decir, yo necesito un autoritario y necesito actuar como sumisa, no me voy a buscar un sumiso. Necesito mi contrapartida, es decir, el autoritario perfecto, por lo cual él va a ser mi partícipe necesario. Si yo no tengo esa persona para poder ejercer mi rol, estoy en un problema. Empiezo a actuar buscando ese partícipe necesario. Y vamos por la vida cambiando de caras, cambiando de espacios, cambiando de trabajos, y decimos, yo no sé qué pasa, pero me encuentro todos maltratadores. ¿Son todos maltratadores? No. Es una creencia que yo tengo y es realmente el factor bloqueante. La persona que tengo enfrente es solo mi partícipe necesario, exclusivamente. El otro no tiene nada que ver. Por supuesto que ambos estamos jugando un baile. El otro necesita de mí para ejercer su papel y yo necesito el de él para ejercer el mío. Vale. Muy bien. Yo más adelante voy a hablar, ahora en dos de diapo más, más o menos, sobre lo que son estas estructuras de información, estas creencias, pero les voy a dar un par de ejemplos para que entiendan cómo estas creencias pueden llegar a ser absolutamente nocivas para nuestra vida. Por ejemplo, un caso de un abuelo que vive en España y se va a América a hacer fortuna. Y ese abuelo, me lo invento, ese abuelo llega a América, empieza a trabajar, pero ¿qué sucede? Tiene un accidente y se muere. La gente, la familia que ha quedado en España, le queda esta creencia. La persona que quiere avanzar y quiere amasar fortuna fuera de la región es igual a peligro de muerte. Por lo cual, les queda la información de que avanzar es igual a muerte o es igual a peligro. Si una abuela mía se muere en el parto o si una abuela mía pierde varios hijos en el momento que los concibió, esa información viaja y se titula Tener un hijo es peligroso. Si yo recibo esa estructura de información, que es lo que les voy a explicar, porque todo es información en el mundo, y la información que no fue expresada, la información que no fue resuelta, de la cual no se extrajo un aprendizaje, lo que hace es viajar. Viajar para que alguien le dé una resignificación. ¿Para qué viaja esa información? No como un castigo. Exclusivamente esa información viaja para que se logre generar el aprendizaje para que las generaciones que le siguen puedan actuar de una manera mucho más efectiva. Ese es simplemente, como cualquier paso evolutivo o biológico, es simplemente el motivo de que esa información viaje. Por ejemplo, si nace mi hermana y en el momento que nace mi hermana yo soy pequeña y en el momento que nace mi hermana a mí me envían a un colegio de pupila, yo voy a interpretar esa información como la felicidad que me trajo el nacimiento de mi hermana es un peligro para mí. Y esa información viaja. Yo les doy ejemplos simplistas, pero piensen que esta información la tenemos todos en nuestro árbol. De una manera tan sutil que no nos damos cuenta y después nos preguntamos ¿por qué tal matrimonio no puede tener hijos si tienen todo para poder tenerlos? ¿Por qué una persona continuamente está haciendo negocios y como los hace, se le caen? ¿Cómo hay personas que no pueden mantener una relación estable? Bueno, todo eso proviene de una creencia, proviene de una información distorsionada de mucho más arriba de nosotros, de nuestros ancestros. Vale. Muy bien. Nosotros vamos a aclarar que somos solo energía. Tenemos en nuestro interior, estamos compuestos con partículas subatómicas. y todo lo que nosotros vemos está compuesto por lo mismo que nosotros. Somos un par de moléculas exclusivamente y volvemos a tener la misma energía cuando perdemos nuestra materia, pasamos a tener la misma energía que el resto, que es la conciencia universal. Nosotros somos parte de esa conciencia. Y en esa conciencia que es un todo, que no le voy a dar otro título que ese, la conciencia del todo nos dice que el todo está dividido en infinitas partes y que cada parte de ese todo contiene la misma información de la totalidad del todo, por lo cual nosotros tenemos toda la información ya. Es decir, la información de todos nuestros recursos, de que somos seres creadores, de que podemos elegir qué queremos moldear en nuestra vida. y la pregunta es si nosotros podemos elegir qué queremos moldear en nuestra vida, qué es lo que estamos, qué estamos pasando que estamos moldeando mal. Bueno, la primer creencia es que nosotros creemos que somos rehenes del mundo. Lo que nos olvidamos, que nosotros somos los que creamos y somos los que cincelamos lo que vemos. Para eso voy a permitirme un poquito de historia para contarles que en el siglo XVII cuando existían los principios mecanicistas, es decir, en la época de Isaac Newton, Newton fue un gran físico, en ese momento Newton esbozó la teoría de que el universo todo era sólido y funcionaba como un reloj. era predecible, era controlable y Newton de acuerdo a esa teoría lo que le manifestó a la humanidad y lo que creía en ese momento a la humanidad toda era de que todos éramos rehenes de una realidad que no era posible controlar o cambiar. Es decir, todo lo que nosotros hiciéramos no era suficiente porque lo externo era lo que a nosotros nos daba la entidad y nos daba la vida. Por supuesto que Newton en su momento fue una mente brillante para la época y fue el que desarrolló todo lo que tiene que ver con el mecanicismo, las órbitas de los planetas. Fue un gran estudioso, astrónomo, astrólogo, pero se tardaron 200 años más hasta que todo en ese momento era control. fueron 200 años donde la estructura era de que todo era controlable y que todo era sólido. Hasta ese momento se creía que el átomo, que era la partícula más pequeña que contenía todo el universo, era sólida. Pero 200 años después, en 1905 aproximadamente, con Isaac Newton. Isaac Newton rompió un poco todas esas bases y aunque no contradecía las teorías de Newton, expresaba algo más. Expresaba que en realidad nada se controla. Es decir, que nada era predecible. Justamente dijo que lo más seguro era la inseguridad, es decir, no existía la previsibilidad. ¿No es cierto? Y ahí también comenzó a expresar lo que tiene que ver con que el átomo es sólo energía. Que el átomo no es sólido. Que dentro del núcleo del átomo lo único que hay es energía que está continuamente en proceso de cambio. Por eso yo puse como dibujo un tornado porque dentro del núcleo del átomo lo que existe es una energía en forma de tornado que genera lo que se llama una fuerza centrífuga. Ese movimiento centrífugo genera un campo electromagnético. Si quieres. Ahí está. Gracias. Genera un campo electromagnético. Cada átomo genera un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético tiene dos propiedades. Lo que es la parte eléctrica que es la que emite una señal como si fuese una señal de radio y la parte magnética que es magnetizo lo que yo emito. Es decir, la parte eléctrica parte desde mi cerebro, desde mi pensamiento y la parte magnética parte de mi cuerpo. Es decir, la emoción. La emoción es lo que va a generar una huella magnética para atraer lo que yo emito. Ahora entramos en un terreno que concilia con muchas religiones y con muchas ideas ancestrales de que en realidad nosotros estamos continuamente atrayendo por resonancia. Bueno, por eso puse este dibujo. Cada uno de nosotros tiene un campo electromagnético. No lo vemos. Como la gravedad. Nosotros sabemos que si tenemos un boli al piso el boli cae. Lo sabemos porque sabemos que existe la gravedad. Pero la gravedad no la vemos. Lo mismo sucede con el campo electromagnético que cada uno tiene porque estamos conformados por átomos y cada átomo al tener un campo electromagnético eso repercute y genera uno grande alrededor nuestro. Nuestro campo electromagnético se ha medido que tiene hasta dos metros de diámetro. pero el campo electromagnético del corazón es decir nuestra parte emocional se extiende a dos metros más. Es decir tiene cinco mil veces más fuerza la parte emocional que la parte cerebral. Eso es importante saberlo porque si nosotros estamos en incoherencia diciendo una cosa y sintiendo otra piensen qué es lo que prevalece. por lo cual tenemos que empezar a entrar en una concordancia una concordancia entre lo que pienso entre lo que siento y lo que hago posteriormente porque si vivo en incoherencia voy a empezar a tener esto un campo electromagnético distorsionante y ese campo electromagnético de distorsión lo único que va a traer a mi vida como huella electromagnética va a traer solo situaciones que van a legitimar lo que yo tengo como creencia. Si vivo quejándome o me conecto con personas que se quejan o con preocupaciones o pensamientos negativos o me convierto en una oreja cloacal esperando que todo el mundo me cuente sus penurias bueno sepan que todo eso repercute en mi campo electromagnético les debe haber sucedido muchas veces que van a un espacio y se quieren quedar a vivir y dicen que lindo que placer estar aquí y quizás les pasa en otro lugar que quieren huir y no saben por qué bueno esto tiene que ver con la energía que está plasmada que no es ni buena ni mala tenemos que salir de ese pensamiento dual de malo o bueno yo invito a que piensen en energía saludable o poco saludable o de armonía y distorsión ¿si? entonces para empezar a cuidar nuestro campo electromagnético la praxis básicamente es empezar a conectarnos con buenos pensamientos tratarnos bien ser amorosos no solo con los otros sino con nosotros a veces nos olvidamos que nosotros merecemos lo mejor porque en el afuera lo que vemos es lo peor sepan que eso que vemos afuera es una consecuencia de lo que creemos merecer entonces es muy importante empezar a tomar conciencia de que nos decimos diariamente como pequeñas gotitas que van ingresando a nuestra mente y que van alimentando eso que después yo voy a ver manifestado en mi vida por favor bueno sepan que el control en este momento tendríamos que hacer todos así y soltarlo yo durante muchísimos años creí mi fantasía como Isaac Newton que todo era controlable y descubrí que cuanto más controlaba peor me salían las cosas por lo cual en un momento dije bueno me parece que es al revés la ecuación Newton lo lamento pero voy a dejar de hacerte caso y voy a empezar a hacerle caso un poco más a Einstein y dije voy a soltar el control a ver que sucede lo peor que puede suceder es que tenga que volver a controlar dije total perdido por perdido y realmente me di cuenta que cuanto menos controlo la conciencia universal que es esta conciencia que nos conecta todos con todos solo nos está esperando a que hagamos nuestro acto de buena intención nuestro acto de buena intención es saber que hay algo mucho mayor que todos nosotros hay una energía hay una inteligencia detrás de todo que lo único que espera es que nosotros entreguemos el bastón de mando y eso no significa renunciar significa saber que hay una energía que nos está esperando para que la moldeemos y de eso se trata enseñarles a que moldeen esa energía para que la utilicen a su favor no en contra hay que aprender exclusivamente a hacer eso bueno acá quiero contarles un poquito sobre estos maravillosos maestros de los cuales yo aprendo mucho continuamente el primero que ven ahí Rupert Shildrake es un biólogo muy reconocido y también polémico para sus colegas porque él rompió con un paradigma viejo que era el de Newton a principios del siglo pasado ya se habían hecho muchos experimentos al respecto pero fue Rupert Shildrake el que comenzó a hablar con un término que llamó campos morfogenéticos que es un poco lo que les mostré anteriormente sobre los círculos concéntricos esto que está acá Rupert Shildrake habló de los campos morfogenéticos ¿qué son? son estructuras de información que viajan más allá de nuestra generación baja desde los comienzos de la humanidad y esos campos morfogenéticos tienen una información que viaja exclusivamente para que las generaciones que preceden cada vez sean más efectivas en su evolución piensen que esto parte de nosotros como individuo del árbol de nuestra ciudad de nuestro continente y de la humanidad toda imagínense toda la información que hay dentro nuestro yo cuando trabajo en consulta pido el árbol genealógico porque trabajo en psicogeneología pero si me pongo a pensar tendría que empezar a trabajar también con el lugar donde nacieron de qué país son porque toda esa información moldean lo que nosotros después vamos a expresar fuera como si fuésemos un proyector luego tenemos a Bruce Lipton Bruce Lipton otro biólogo bastante polémico porque realmente todo catedrático que intente romper los paradigmas que ya se asignaron pasan a ser prácticamente más que polémicos los quitan de todo lo que tiene que ver las universidades empiezan a hacer investigaciones privadas porque sus colegas comienzan a sentirlos como que son enemigos esa es la verdad Bruce Lipton comenzó a hacer estudios también y él lo que trabajó básicamente es la estructura de la célula en la estructura de la célula nos dice que nosotros nuestro centro emocional y nuestros pensamientos tienen la capacidad de moldear nuestras células tienen la capacidad de modificar nuestro laboratorio químico es decir nuestros pensamientos moldean nuestra biología eso es lo que viene estudiando hace varios años Bruce Lipton por eso ha creado un libro maravilloso que se llama la biología de las creencias que los invito a que lo lean porque realmente me parece que es un himno al nuevo paradigma saber esto que nosotros continuamente seguimos creando y por último he puesto a Greg Braden Greg Braden es un físico teórico norteamericano que ha trabajado en el Instituto Hermath de California y en él hicieron muchos experimentos con respecto a cómo los pensamientos podían moldear el ADN ¿sí? es decir con pensamientos yo puedo modificar el ADN pero no sólo con pensamientos la secuencia es de tres la secuencia es pensamiento sentimiento e intención si falta alguna de esas tres partes no funciona por lo cual yo con el pensamiento sola no puedo cambiar mi mundo con el sentimiento solo tampoco necesito la tercera parte que es la intención la intención es como la huella láser es lo que me permite poner el foco de atención y ahí vamos con la siguiente teoría si querés pasar la siguiente teoría no déjalo déjalo anterior Ángel gracias la siguiente teoría que comenzó a desarrollarse fue la del efecto observador el efecto observador lo que me dice es que nosotros el observador tiene la capacidad de modificar lo que observa como si fuera una huella láser donde pone el foco de atención es lo que va modificando es decir yo tengo una partícula subatómica que no la estoy observando pero desde el momento que yo la observo esa partícula subatómica se manifiesta en partícula y se modifica eso es lo que dice el efecto observador si se ponen a pensar está íntimamente relacionado con creo mi mundo a partir de mi pensamiento ahora sí gracias y tenemos a otra otro que para mí fue un gran maestro y genio que fue Karyun y dirían pero esto es psicología como puede ser que tiene que ver con biología con física bueno estamos en un momento histórico todo se está entrelazando y todos están llegando a la misma conclusión y la conclusión es esta que nosotros tenemos que aunar nuestra parte más atávica que es la más antigua que es nuestro cerebro reptiliano que ahora les contaré y nuestra parte más nueva en nuestro cerebro que es el neocórtex que es el último cerebro que se descubrió es la estructura más nueva que tiene el ser humano y Karyun que fue el que desarrolló y el que estudió y descubrió el inconsciente colectivo descubrió que solo nuestra mente el 5% por eso está el dibujo del iceberg el 5% que es lo visible es lo que es nuestra parte consciente el resto lo que está debajo de esto es nuestra parte inconsciente es decir nuestra parte inconsciente subconsciente y como dice un maestro mío y luego tenemos la caja negra como los aviones esa caja negra donde está la información más potente la información más difícil de poder disolver porque es una información muy dura piensen que todo tiene que ver con la emoción todo lo que no se gestionó todo lo que no se resolvió todas esas informaciones que quedaron ocultas en el clam van a parar a la caja negra y al subconsciente entonces teniendo en cuenta esto dentro de nuestro inconsciente les cuento que nuestro inconsciente está íntimamente relacionado con nuestro sistema límbico que es el segundo cerebro que es el cerebro de los mamíferos pasa ahí está así les voy a explicar bien porque si no nosotros tenemos tres cerebros y les cuento que en la década del 90 se descubrió esto se le denominó la década del cerebro ¿por qué? porque hubo un neurocientífico que aún vive por supuesto que se llama Paul McLean de la Universidad de Salud Mental de Estados Unidos que empezó a desarrollar esta teoría que luego fue desarrollando y escribió un libro que se llama El Cerebro Triuno y explicó que el cerebro en realidad estaba compuesto por tres partes nuestra parte más antigua que tiene aproximadamente 500 millones de años es lo que se llama el cerebro reptiliano que es esa parte más atávica la más antigua ese cerebro reptiliano es el que proviene de los reptiles y que inicialmente el ser humano fue el que desarrolló ese cerebro reptiliano ese cerebro reptiliano tiene una única función que es sobrevivir no piensa vive en el presente es tirano es posesivo territorial y está continuamente con la única su función que es sobrevivir conseguir comida copular para mantener la especie y encontrar un territorio donde poder cobijarse por lo cual ese cerebro reptiliano no entiende de emociones y tampoco entiende de ética ni de moral esa moral el cerebro reptiliano luego piensa en sobrevivir y quizás les va a empezar a resultar a medida que hablemos de los cerebros les va a resultar un poco conocido porque aún hay muchísimas personas que no activaron sus cerebros más nuevos y aún siguen en arcaico como les digo yo yo trabajo mucho con los tres cerebros en consulta porque muchas veces y nosotros continuamente como digo yo tenemos como tres palanquitas el arcaico el límbico y el neocórtex nuestro ser más consciente y a veces sucede que estamos continuamente reaccionando y cuando nosotros estamos reaccionando ante una situación y no pensamos nos ciega la emoción sepan que se nos activó el arcaico y después digo uy que dije me tendría que haber callado bueno sepan que es el cerebro reptiliano que es el cerebro que lo único que tendría que hacer es regular mi homeostasis es decir regular mi sangre mi respiración los jugos gástricos todo lo que tiene que ver con mi homeostasis es decir mi bienestar biológico después tenemos un segundo cerebro que ese segundo cerebro apareció hace 200 millones de años con la aparición de los mamíferos este cerebro es el cerebro límbico que rodea al cerebro reptiliano ese cerebro límbico es el centro de las emociones por lo cual ahí se van a gestar las emociones el miedo y la agresión están ahí ahí en el sistema límbico en ese cerebro está contenido por varios sectores el tálamo y el hipotálamo y también por la amígdala cerebral y por el hipocampo y les contaré que la amígdala cerebral que es una de las partes de este cerebro es la responsable de gestionar reconocer las emociones y también el centro de la recompensa por lo cual si en este cerebro hay alguna pequeña lesión en la amígdala cerebral tenemos un problema en poder registrar las emociones tenemos dificultad para poder llevar nuestro aprendizaje al presente ¿por qué? porque el sistema límbico lo que nos permitió es la memoria del pasado traerla al presente ¿para qué? para comparar ahora bien sepan que mucha gente aún sigue actuando desde el reptiliano y desde el límbico de ahí nos salieron por eso mi propuesta formal es empezar a trabajar con el tercer cerebro que es el tercer cerebro es el que nos va a permitir gestionar de manera amable las emociones ¿por qué? porque el neocórtex que es el cerebro que es el cerebro más nuevo que se desarrolló aproximadamente hace 50.000 años este cerebro que rodea los otros dos cerebros fíjense que esto tiene que ver con capas de cómo se fue desarrollando el neocórtex es el que tiene como función gestionar es el racional es el cerebro que me va a permitir planificar el que me va a poder traer el futuro al presente es el que me permite encontrar una manera de regular lo que mi cerebro límbico me está diciendo que estoy enojado mi cerebro del neocórtex va a intentar regular esa información para yo no volverme un reptiliano y convertirme en una fiera o sea imagínense que el tercer cerebro el neocórtex es que es nuestro cerebro el cerebro más nuevo tiene que ver básicamente con encontrar nuestra armonía encontrar nuestra paz es el que nos permite encontrar regular regular en forma amable los tres cerebros es el cerebro que menos desarrollado tenemos porque no lo hemos activado bien aún y yo enseño justamente a que la gente aprenda a desarrollar y activar y que empiece a prevalecer el neocórtex del resto de los dos cerebros porque los dos cerebros antiguos hace tantos años que tienen la supremacía que no quieren que se los destrone pero es el neocórtex es el que nos va a permitir poder actuar de una manera mucho más saludable en nuestra vida pero ¿qué sucede? cuando nosotros estamos continuamente en el bucle del pensamiento estamos desde nuestro 5% de conciencia recuerden eso buscando una solución a distintas historias y estamos ahí en el bucle tendría que hacer esto tendría y estoy ahí en esa nube estoy cometiendo un error que es el no estar en el presente cuando yo no estoy en el presente y estoy continuamente en mi bucle de pensamientos lo que estoy haciendo es irme del presente y cuando yo me voy del presente y pongo este cartelito de volvemos en 5 minutos esto por supuesto no pongo el cartelito sino digamos es una humorada yo pongo ese cartelito y el que viene en ese momento al rescate sin pensar es el cerebro de la supervivencia que es el arcaico adivinen quién yo dejé ese cartelito y viene mi cerebro arcaico ocuparse de gestionar mi vida adivinen lo que puede suceder cuando vuelvo por lo cual mi propuesta es que no se vayan que ese cartelito lo rompan y que si tienen algún tema que resolver piensen que si continuamente están buscando una solución desde la mente no la van a obtener tienen que empezar a activar otros centros otros centros de nuestra energía que están a nuestra orden el tema que no lo recordamos y tiene que ver con ser creadores ser creadores de nuestra historia esta conciencia universal que nos recubre a todos nos da continuamente los recursos pero el tema es que nosotros no confiamos en esa conciencia y creemos que la solución lo tenemos que controlar todo porque es la única manera y sepan que justamente cuando dejamos de controlar es cuando las cosas comienzan a funcionar de la manera adecuada para eso tengo que hacer varias renuncias esa es digamos la letra chiquita del contrato las renuncias es renuncio a dar argumentos de cómo tienen que ser las cosas renuncio a la necesidad de que el otro sea como yo quiero que sea renuncio a la necesidad de poner expectativas ¿no? que parece difícil ¿no? todos me dicen pero Isabel me estás pidiendo cosas que son difíciles bueno pero si tenés garantía de que eso te va a permitir empezar a crear una vida saludable yo no lo pensaría yo renuncio ya renuncié a todo así que la propuesta que ustedes también renuncien yo lo probé yo fui mi propia cobaya si yo pude ustedes también toda la humanidad puede el que diga que no puede sepan que es solo una creencia o sea que este cartelito la propuesta es que el cartelito en este momento propongo que lo rompan que recuerden que el volvemos cinco minutos nos puede salir carísimo ahora sí gracias claro nos puede salir carísimo ¿por qué? porque nosotros cuando volvemos estamos así mirando una ola gigante y no sabemos de dónde viene claro nos fuimos después después nos tenemos que hacer cargo de toda esa emocionalidad que nos viene que nosotros no aprendimos a gestionar ¿por qué? porque continuamente desde nuestra mente estamos intentando buscar soluciones nuestra mente es maravillosa sépanlo es maravillosa y tiene una tiene una capacidad nata que es la neuroplasticidad que se descubrió no hace tanto esa neuroplasticidad lo que nos dice es que el cerebro más allá que tenga surcos matrices que tenga una memoria ancestral y una memoria del clan que va a ser que continuamente yo haga lo mismo porque estoy en zona de confort y hago lo mismo porque todos han hecho lo mismo sepan que si yo empiezo a cambiar el paso de baile y empiezo a crear un surco de información nueva eso me permite cambiar la historia y el cerebro me lo permite para eso primero tengo que reconocer qué cosas me digo diariamente qué cosas pienso diariamente y qué cosas hago diariamente que hacen que siga circulando por ese surco matriz que me tiene atrapada o atrapado sepan que a partir de que nosotros empezamos a desarrollarnos como seres conscientes es decir a través de nuestro neocórtex hemos empezado a crear personajes pero no es una mala palabra el personaje son estructuras de actitudes son estructuras de información que hemos creado trajes que hemos creado para relacionarnos con el mundo por lo cual creamos un falso yo y ese falso yo nos convierte en los ayudadores seriales como digo yo o los pobrecitos de mí o los que siempre son víctimas o los que siempre son victimarios o los enfermeritos 24 horas es decir hay muchísimos personajes y esas son actitudes que en realidad tienen una única función esa única función gracias esa única función tiene el poder ser aceptados en el mundo porque sepan que en la antigüedad lo peor que podía suceder era que fuésemos desterrados no fuéramos aceptados por el clan el que era desterrado del clan moría esa es la información que bajó y aún tenemos ese miedo a pesar que nosotros estamos en el 2016 en este momento aún creemos que si no pertenecemos al clan vamos a perder la vida no vamos a poder sobrevivir sepan que se vive yo soy una desterrada con orgullo lo digo pero con orgullo más que nada porque uno tiene que reaprender funciones reaprender patrones de vida que ha bajado que quizás nuestros padres no han tenido la oportunidad de ser conscientes ¿por qué? porque estaban continuamente focalizados en poder sobrevivir piensen cuántas generaciones que nos antecedieron tienen esa información la vida es una lucha si quieres conseguir algo tienes que luchar por ello no existía el placer sino que continuamente lo que bajaba era información de displacer y de lucha sepan que todo lo que tenga que ver con lucha y huida es cerebro reptiliano porque nuestra parte más arcaica cuando se desarrolló el hombre el hombre no tenía tiempo de pensar si pensaba dos veces si atacaba o huía ante un depredador ya se lo habían comido por lo cual no tenía posibilidades es pura reacción el arcaico piensen cuántas veces nos ponemos en arcaico en el día qué porcentaje de nuestro día estamos en arcaico porque todos todos estamos en algún momento en arcaico por eso qué importante cada vez estar más presentes porque si yo estoy presente en mí puedo reconocer mi arcaico me aparto me desplazo hacia otro lugar y al hacer ese desplazamiento mi inconsciente que piensa como un niño porque el inconsciente entiende las cosas como yo las digo es decir el inconsciente lo que hace exclusivamente es cumplir fielmente con todo lo que digo no lo cuestiona por lo cual es importante que a partir de ahora también se planteen qué se dicen diariamente porque el inconsciente va anotando no entiende que lo dije en chiste que soy un inútil anota hace el listado de inútiles 2016 y tiene anotados los de los años anteriores y cuando ya llegó al cupo de inútiles adivinen qué voy a tener un montón de situaciones fuera que todos me van a señalar y me van a decir te das cuenta tenías razón sos un inútil bien ok o sea vamos a soltar los inútiles vamos a soltar todo lo que creemos que somos esa es la propuesta soltar soltar todo si alguien me dijo que yo no era apta para esto no era apta para lo otro si yo ya me hice una imagen de lo que puedo lo que no puedo sepan que eso es una pared que me la estoy poniendo yo no pero mi mamá mi papá mi hermana me dijo bueno ya ahora somos todos adultos sepan que esas voces que están guardaditas en nosotros las podemos ya dejar de lado porque si somos conscientes y quedamos en el presente tenemos todo el poder no un poquito tenemos todo el poder de recrear nuestra historia pero para eso tenemos que quedarnos abrazando a nuestros otros dos cerebros los más atávicos y quedarnos en nuestro neocórtex para aprender a gestionar por favor vale es decir si yo cambio lo que emito desde mi pensamiento y desde mi emoción y mi intención yo voy a dejar de poner mi foco de atención porque piensen que donde pongo el foco es lo que se va a materializar en partícula justamente sumado a una emoción y sumado al pensamiento yo tengo que poner el foco en lo que quiero no en lo que no quiero yo escucho infinidad de veces personas dicen no yo tengo claro que esto no lo quiero no quiero esto y después ven manifestado justamente y dicen pero como puede ser si no era lo que quería pero yo he puesto el foco ahí entonces que importante es entrar en alineación en armonía de lo que pienso siento y poner el foco en la intención de lo que pretendo en mi vida pero con desapego eso es fundamental es fundamental porque el desapego es bloqueante yo lo he comprobado cuanto más me apego a las cosas más me alejo cuanto más miedo tengo a las cosas más las atraigo si yo emito carencia lo que voy a traer es carencia carencia de amor carencia de dinero carencia de lo que se les ocurra entonces es importante empezar a regular como yo estoy eligiendo pensar sepan que podemos elegir qué pensar no perdamos esa capacidad creadora que tenemos perderla no la vamos a perder el tema es que nos olvidamos tenemos una facilidad para el olvido bueno la propuesta que tengan facilidad para recordar ahora quiénes somos de verdad por favor bueno este gif que puse acá es que dentro de nosotros están contenidas todas nuestras edades nosotros somos como fractales y esto es importante que lo sepan porque todas nuestras edades conviven en este momento con nosotros y están tan activos como nosotros aunque desde nuestro consciente no lo sepamos por lo cual todas esas situaciones bloqueantes emocionales que han vivido algunas de mis edades siguen en mí tan vivas como yo por lo cual cada situación que yo hoy vivo en mi vida que es una situación de conflicto sepan que está íntimamente relacionado con mi sistema límbico es decir el centro emocional el sistema límbico mi segundo cerebro el mamífero es el encargado de traer las emociones del pasado al presente todo lo que yo no haya aprendido o no se haya aprendido dentro del clan lo voy a tener ahí y yo lo voy a recrear como si fuera un hámster en una ruedita continuamente y no soy consciente de eso la única manera de ser consciente de lo que estoy emitiendo es observándome escuchándome pensándome eligiendo qué digo cómo lo digo y donde yo pongo y pensar que todo lo que yo vivo en mi vida es exclusivamente un telón anecdótico mi propuesta es que trasciendan ese telón el telón que aparentemente es nuestra vida es solo un telón estamos viviendo una experiencia física pero sepan que nosotros somos más vacíos que partículas porque somos energía nuestro cerebro está preparado para traducir la información y darle forma por eso nos vemos sólidos pero en realidad somos más vacíos que partículas y de esa manera si nosotros continuamente estamos trabajando desde nuestro presente y tomando conciencia y trabajando en nosotros trabajando esa parte que es nuestra sombra que nosotros logramos detectar en todos los que nos rodean y no nos gusta o detectamos lo que nos rodea y son esos recursos que admiramos y que creemos que nosotros no tenemos sepan que todo lo que vemos en los otros lo tenemos nosotros activado o desactivado solo tenemos que reconocer que cosas tenemos que activar que nos hacen bien y que cosas tenemos que desactivar que nos son saludables de esa manera darle una resignificación a todos una resignificación básicamente a nuestro clan a nuestro árbol iluminar todas esas vidas que nos antecedieron y que no pudieron no pudieron trascender el aprendizaje porque estaban en sistema arcaico nosotros tenemos una maravillosa oportunidad esa maravillosa oportunidad tiene que ver con recrear resignificar nuestra vida todos los días todos los días podemos volver a crear cada minuto que yo elijo qué pensar estoy creando por favor fíjense que si yo tengo esa capacidad si yo aprendo a modificar esos electrones poniendo mi foco de atención y esas partículas subatómicas yo logro modificar modificando mi vida imagínense en conjunto lo que podemos hacer con nuestra tierra porque este campo electromagnético que nos rodea cada uno está íntimamente relacionado con el campo electromagnético de la tierra somos parte de ella por lo cual esa emocionalidad atenta o contribuye a la tierra es importante reconocer que como masa crítica lo que tenemos que hacer es elevar el nivel de conciencia de nuestro planeta bueno acá va el salto el salto a soltar el control el salto lo que aparentemente es desconocido que no lo es si aprendemos a confiar vamos a descubrir un mundo nuevo primero la primera sensación es que uno está a la deriva que no sabe dónde está pisando pero si confían un poquito van a empezar a recibir información de este campo maravilloso van a empezar a recibir información de por dónde tienen que transitar sepan que nadie está solo nadie está solo y nunca los estuvimos solo que tenemos que reconocer que tenemos que transitar un camino hacia todo un grupo de emociones que están bloqueando nuestra vida y que lo único que tenemos que hacer es transitarlas nadie se muere haciendo un trabajo personal sépanlo no es contra la salud al contrario las personas que empiezan a trabajar con su sombra que no es el malo de la película la sombra es una energía arcaica que debe ser solamente reconducida cuando empezamos a trabajar todo eso nuestra vida comienza a transformarse y saben lo que sucede les va a suceder lo que me pasa a mí a mí en consulta y en la vida yo ahora amo a todo el mundo no puedo dejar de amar pero esto ya trasciende las relaciones esto tiene que ver con saber que cada uno de ustedes soy yo y yo estoy cada uno de ustedes cuando uno entiende eso ya empiezas a desapegarte de todo y sueltas todo porque entiendes que la vida ya te lo da todo pero para eso tenés que liberarte nos tenemos que liberar de todos esos pensamientos que lo único que hacen es seguir alimentando esa parte tóxica del mundo que aún quiere vivir con el viejo paradigma del control por favor a vos te decía que cambié de la positiva bueno acá estamos tenemos que cambiar la percepción de lo que es el mundo dejar de etiquetar todo lo que creemos que somos que son el resto de lo que es el mundo siempre me pregunto ¿no? ¿por qué todos los diputados o todos los políticos son malos? porque nosotros tenemos la creencia de que todos lo son entonces volvemos a elegir partícipes necesarios es decir ese que garantice que mi creencia es real y piensen con eso todas las etiquetas que nosotros continuamente hacemos a la gente a las personas y a las situaciones tenemos que sanar nuestra percepción sanar nuestra percepción implica básicamente dejar de etiquetar al mundo dejar de juzgar es básico eso si yo dejo de juzgar al mundo que al principio parece parece realmente ciencia ficción porque uno vive juzgando vive juzgando las situaciones y vive preconceptuando todo bueno hay que soltar todos los conceptos de lo que yo creo que es y caminar por esta aparente cuerda floja que no lo es solo que es una sensación nueva todo todo lo que implique un nuevo paradigma un cambio de pensamiento implica cierto vértigo pero sepan que ese vértigo es momentáneo después pasa es solo el principio es todo un proceso que tiene que ver con un cambio neuronal tiene que ver con los surcos saludables empezar a hacer caminos nuevos porque al estar todos conectados si nosotros empezamos a hacer caminos nuevos nos vamos a empezar a encontrar con un montón de personas que están haciendo el mismo camino que nosotros y ahí se dan cuenta que no estamos solos si cuando empezamos a hacer este camino podemos llegar a empezar a perder aparentemente personas que nos acompañaban porque están con el viejo paradigma eso no es ni bueno ni malo sino cada uno tiene su proceso y hay que entender eso son procesos ni nadie está más arriba ni nadie está más abajo solo son procesos de aprendizaje cada uno tiene el suyo y hay que aceptarlo como tal por favor ya no hay vuelta atrás ustedes en este momento perdieron la impunidad del ignorante así que de aquí en más todo lo que piensen ya saben están creando lo que van a ver por favor bueno esta es una invitación imagínense que nosotros somos pescaditos y cada uno está en su pecera y cada pecera es su plan familiar bueno sepan que con estas creencias tan atávicas que hemos recibido de que si salimos del clan morimos mucha gente aún sigue en clan atrapada en la pecera pensando que si yo me voy a vivir sola ¿qué voy a hacer de mí? si me alejo de mis padres siento que no me voy a sentir segura y así infinidad bueno sepan que eso crea una dependencia crea hábitos tóxicos ¿qué estoy haciendo? apología de no estar con la familia no para nada lo que estoy proponiendo es una autonomía saludable y esa autonomía saludable lo que indica es que empecemos a viajar hagamos un viaje virtual de peceras empecemos a conectarnos con el mundo sepamos que los demás están en la misma búsqueda que nosotros solo lo único que tenemos que hacer es permitir retroalimentarnos que de eso se trata salir de lo que se llama en psicogeneología es el incesto geográfico salir de esa zona de confort que me lleva como automata siempre a la misma dirección siempre a los mismos resultados nuestro cerebro nos pide continuamente adaptación juego y nos permite continuamente que nos retroalimentemos y si nosotros nos salimos al mundo si no generamos cosas nuevas nuestro cerebro comienza a perder esa capacidad de aprendizaje por favor bueno necesitamos de todos es decir está fantástica la autonomía pero sepan que no somos seres aislados y que todos necesitamos de todos por lo cual es importante no solo ponerme en mis zapatos sino ser empático con el otro ponernos continuamente en los zapatos del otro sin cometer el error de quedarnos en el zapato del otro sino que sea algo armónico que nos permita crecer con el otro por favor bueno se lo pueden llevar después lo imprimimos cada uno se lleva su vale a partir de ahora ustedes pueden elegir se llevan su vale y lo presentan se van enfrente al espejo y se dicen toma acá lo tenés empiezo ahora la propuesta es esa que empiecen ahora a hacer sus pequeños cambios diarios la idea no es que hagan proezas a partir de ahora si no sepan que nuestro cerebro lo que necesita es retroalimentarse todos los días con pequeños cambios y esos pequeños cambios hacen los grandes cambios después eso es importante saberlo bueno y acá estamos todos la gran familia pasa bueno y acá hemos terminado bueno gracias gracias por haber venido muy amables de verdad y espero que les sirva para para su cotidianeidad porque lo que permitimos sepan que no es necesario ir a Harvard y si me escucha la gente de Harvard no estoy pero realmente sepan que esto está al alcance de todos y lo único que es preciso es empezar a tomar conciencia con pequeños protocolos de empezar a reconocer que es lo que estamos emitiendo cada cosa que ustedes vean lo primero que se tienen que plantear es que estuve pensando no no es verdad que estuve pensando que me dije a mi misma porque todo lo que yo me digo después tengo la certificación afuera por lo cual el segundo paso que tengo que hacer es perdonarme por lo que pensé me perdono y me pongo en cero para empezar de nuevo porque lo lo maravilloso que tiene nuestro inconsciente es que como piensa como un niño y es tan inocente si yo digo me pongo en cero y empiezo de nuevo mi inconsciente lo cree entonces vamos a empezar a jugar con esas cosas bueno gracias a todos muchas gracias 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 por ver el video.